hola amigos cómo están feliz viernes estamos viernes y el cuerpo lo sabe aquí con el cuerpo dolorido más de lo que pasó ayer que me caí cuando que me duele las manos no soporto el dolor y cuando lavo los platos cuando meto la mano en lavar los platos perdón cuando lavo los platos me arde demasiado las manos porque están medio abiertas pero bueno hay que tomar lo positivo ya pasó y fue un momento y un momento débil de mi parte yo sé que no debo aculpar a dios por las cosas que me pasan y también este no fue nada grave simplemente que a veces yo cuando me pasa esas cosas siempre tengo que ocupar la enfermedad que tengo en marfan y bueno aquí ya amaneció un poquito de positiva hoy tuve mi examen de biología creo que hice bien estudié puse la alarma a las 3 de la mañana y estudié hasta las 6 entonces creo que hice bien y también estudié miércoles un poco el jueves no sé como que lo sentí un poco fácil yo creo que porque estudié ojalá ojalá porque el primer examen no lo pasé y bueno como salí temprana haciendo el examen me vine aquí al mall vine acá a macy's porque ustedes saben que yo traigo esta bolsa grande que este es lo que adidas y es de mi hijo y necesito una bolsa una cartera para poner mis cosas o sea mi metro card de mi celular porque siempre tengo que esto va por atrás no la bolsa de escuela va por atrás así entonces siempre tengo que estar metiendo mi mano así para agarrar mi metro car entonces necesito una que es cross body que es así que va hasta así y es una carterita solamente voy a poner mi metro car y mi celular y este temas y mis llaves como lloran las aves vamos a estar con hambre porque no está frío y adiós me voy a entrar a macy's para ver si tienen aquí son van a ser como a las 12 bueno vamos a entrar ya estoy en macy's miren esta bolsa está bonita pero cuando no tiene esto adelante quiero que tenga también este un compito otro para poner ahí mi metro car esta es la marca no hay west está bonito esta es una marca de calvin klein así la quiero miren con el zippor aquí y el zippor acá esta es la marca de calvin klein 148 este color está bonito este está más bonito este ya le costa el más 148 está negro qué bonito amigos aquí esperando a jaylin que salga a la escuela mientras me como ya son a las 12 y 20 10 minutos más para recoger necesitaba esto después de mi examen pero bueno creo que me fue bien espero espero que sí y ahora tengo que esperar hasta viernes para el resultado porque solamente tenemos a clase los viernes y son es una clase de tres horas ustedes cuando están estresados que comen les gusta comer yo cuando me estreso me depresiono me gusta comer como que me hace sentir contenta y bueno yo sé que eso es malo también este labial es l'oreal es un labial yo quise el matador de l'oreal pero me fui a la farmacia de civiles y no tenían y me compré el otro pero es este la marca l'oreal y ya como y no me sale nada y este isabella black lo recomendó pero ella tiene el matador el matador y ya sé yo me fui a ver y ya no había nada voy a tener que ir a otra farmacia para ver si lo tienen ahí perdón ah por ahí es esa es la escuela de Cheyden ¿Cómo va a ver mi papá? ¿Cómo? ¿Cómo va a ver mi papá? 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 Cuida de arriba ¿Cómo va? ¿Cómo va a ver mi papá? 3 M Analysis 4 está rápida, una mergiendita vallita, estoy floja entonces solamente voy a hacer arroz con sardina y mi hijo va a comer arroz con tuna y eso es lo que estoy haciendo ahorita, son a las 5 y 20 voy a ir con mi esposo, vamos a salir un rato, dice que vio un trabajo de part time, entonces va a ver si la señora le da o no no sé, le dijeron que venga a ver entonces vamos a ir con él a hacer esas cosas y nada, ahorita ya vamos a comer antes que llegue él, porque si no, pues creo que la cita es a las 6 y media, entonces pero aquí está tenayla, pero igual, vamos a comer porque somos un pocos lerdos en comer, bueno yo más, ellos comen rapidito hice un sofrito de cebolla y de ahí la mezclada sardina, solamente es para mi y mi esposo porque a Jayden no le gusta aquí está mi arrozito fried rice ya está y aquí está la tuna tuna ecuatoriana tuna ecuatoriana aquí va mi esposo y mi hijo a comprar helado de coco aquí venden unos helados riquísimos como venden en New Jersey helado de coco un helado mexicano sí amigos, se fueron a comprar este helado aquí en la tienda fuimos a ver ese trabajo que mi esposo para part-time como un trabajo part-time los domingos y gracias a Dios le dieron el trabajo me veo María aquí por la luz del calumbra en la tienda me veo amarilla como una banana y bueno le dieron gracias a Dios y bueno el próximo domingo ya tiene trabajo ahí y son trabajos pequeños como el trabajo en construcción entonces él sabe de pintar y todo eso la cámara porque una persona me estaba mirando como que estuviera loca aquí al lado y miren mi labial desde la de mañana que me fui puesta me puse como a las 7 de la mañana para irme a la universidad comido almuerzo he tomado café merendado ahorita voy a comer helado bueno no sé qué va a pasar después pero bueno ya me voy a ir a la casa y me lavé los dientes también porque merendé y ya me lavé los dientes porque necesitaba pensé que mi esposo iba a necesitar que le ayude traducir en inglés con el señor pero vi que mi esposo sí se envolvió bien hablando inglés con el señor entonces ya no tuve que hablar por él solamente estaba escuchando y bueno sí este labial es muy bueno de L'Oriel quería como les dije el matador pero no lo encontré pero voy a ir a ver si encuentro en otro lado ya se está saliendo más o menos como que se ve ya pero ahí está el labial bueno hola amigos aquí vine a CVS porque me recordé que tengo que recoger mi pastilla de mi sangre y le dije a mi esposa que pase aquí por CVS porque ya se terminó toda mi pastilla y necesito tomarme hoy porque esa pastilla la tengo que tomar todo es esta la que estoy usando yo ahorita de esta misma marca L'Oreal matador la que tengo ahorita es déjenme ver si la encuentro no, no las tengo aquí no están esta de aquí miren es el número no sé pero este es el matador de la misma marca de esta que estoy puesta mañana me la pongo Jalen se va a comprar buenos días mis hermosos seguidores feliz domingo ya estamos domingo gracias a Dios espero que tenga un bonito día con su familia este domingo aquí en Nueva York está lloviendo demasiado lloviendo muchísimo creo que va a llover todo el día y mi hijo tiene hoy su final vamos a ver si queda en campeonato él está bien feliz feliz que va a ser su primer medalla si es que llega a ganar y aquí haciendo un café le estoy haciendo chocolate de camote con zanahoria y aquí voy a hacer yo mi chocolate ecuatoriano y estoy haciendo empanadas aquí ya está aquí está mi masa ya hecha solamente le pongo bueno para esta receta pueden ir a mi canal El Sabor de Lourdes Cocina ahí pueden encontrar esta receta es bien fácil simple les nomás le voy a poner queso morcerela ponerle a mi leche voy a hacer chocolate ecuatoriano esto es el chocolate ampanteño está bien riquísima ya lo probé yo ahorita la estoy haciendo porque mi esposo quiere y no la ha probado todavía ahorita voy a ponerlo aquí está sentado ahí esperando por su comidita mi amor es hermoso mi corazón bello ayer le bañé está bien limpiecito mi corazón ¿cierto? está bien limpiecito mi amor ¿estás con hambre? mal bueno aquí en esta mesita limpiecita voy a hacer mis empanaditas miren que suavecita está yo voy a usar esto para hacerle la tortilla hacerle las empanaditas ok ya está listo Jalisco ahora le voy a freír ya mi chocolate está también está ya 40 minutos porque si no mi esposo dice que ya saben aquí están las empanaditas la cola de camote con zanahoria de cheire y nuestro chocolate cuando llamo bien amigos ya saliendo vamos a ir a misa estoy esperando a mi esposo que llegue se fue se fue a poner gasolina al carro está lloviendo bastante y aquí va creo que jugar mi hijo hoy porque todavía no han dicho si cancelaron allá aquí llegó mi esposo ahí llegó vámonos sí no Miren, aquí mi esposo hizo unos ricos camarones y por dentro están cocines de salmón. Miren, aquí está el rostito. Hoy mi esposo está cocinando. Entonces estoy aquí barriendo.